Muchísimas gracias por estar en Wikimania 2015, solo quiero recordar a las personas que no hablan español, hay muchas personas que hablan español. Bueno, pues la intención de tener aquí a Lourdes Epstein, del Tecno Monterrey, a Ernesto Priani, de la UNAM y de la Red de Humanidades Digitales, a Miriam Peña, también de la UNAM y de la Red, es una idea muy sencilla que creo que fue la génesis que la red ha tenido bien curar para esta Wikimania, que fue cuestionar, reflexionar, criticar las reglas fundacionales de Wikipedia. Estas reglas entre la comunidad editora de esta obra que tiene 35 millones de artículos en 288 idiomas, son cinco reglas transversales a toda esa gran masa de conocimiento acumulado. Pero esas reglas son cinco, le llamamos los cinco pilares al ser justo una metáfora de aquello que le da sustento a Wikipedia. Esas cinco políticas regulatorias son aquellas que son transversales a todas las ediciones. Wikipedia en japonés, en polaco, en portugués, en náhuatl, en todas las 288 idiomas, tienen las mismas reglas. Tal vez tienen cientos de políticas, tienen cientos de discusiones particulares cada una de estas ediciones, pero estas cinco reglas no cambian. La primera de ellas es relevancia enciclopédica, es decir, cualquier cosa que esté en Wikipedia tiene que ser relevante a nivel enciclopédico. La segunda es que sea un punto de vista neutral. La tercera que es un contenido libre bajo licencia Creative Commons. La cuarta es una regla de cordialidad, de respeto, de buena etiqueta entre las personas que colaboran en el proyecto. Y la quinta es de esas todas las reglas si es que algo tiene que cambiar para que esto mejore. Entonces, ¿qué les parece si vamos reflexionando sobre el primer pilar, la relevancia enciclopédica? ¿Qué reflexión nos tienen? ¿Qué piensan? ¿Es relevante? ¿Qué significa relevancia? Vaya, ¿qué quieren empezar para este punto? Es una de las primeras cosas que siempre me llamó la atención de la Wikipedia, que decidiera usar el formato de una enciclopedia, que la idea fuera recuperar este modelo de la ilustración francesa principalmente y convertirlo en el siglo XXI en un modelo de transmisión del conocimiento con las adaptaciones que hace. El modelo de la enciclopedia es muy bueno desde el punto de vista de que de alguna manera sintetiza una tradición que busca dejar documentado y plasmado una suerte de conocimiento universal. Claro, el problema que enfrenta la Wikipedia, porque quizás en la ilustración ese conocimiento universal tenía además que ver más con el conocimiento instrumental. Es decir, la enciclopedia lo que trataba era de hacer común el conocimiento práctico, mucho del conocimiento práctico que en ese tiempo existía. Es que claro, las dimensiones que tiene la Wikipedia era algo impensable en la época de la ilustración, pero además el problema fuerte es entonces qué sí es digno de tener un artículo y por lo tanto quién decide qué cosas están, qué es relevante. El problema no es tanto el formato de la enciclopedia, sino la concepción de la relevancia dentro de una estructura de conocimiento, porque hay conocimientos muy importantes para comunidades muy pequeñas, que quizás no son relevantes y por lo tanto no merecerían un artículo. Y por otro lado, hay cosas muy comunes que a lo mejor relativizan el concepto de relevancia. Entonces, justo el problema es como estructuras, una disposición abierta a incluir todo el conocimiento y al mismo tiempo discriminas entre ese conocimiento superficial, que puede ser por ejemplo anécdotas ocurridas a un actor que se vuelve una entrada en la Wikipedia, porque lo consulta a mucha gente y a mucha gente le interesa, frente a quizás algo que es muy importante para una comunidad pequeña, pero que no entra en la enciclopedia, no es lo suficientemente relevante para una comunidad. Yo creo que es muy interesante hacer esta comparación con la enciclopedia siglo XVIII a nuestros días, en donde lo que se mantiene es el propósito. Los enciclopedistas ilustrados lo que querían era hacer accesible un cúmulo de conocimientos, yo sí creo que ese propósito se mantiene. Entonces, hacer un recuento del saber universal es entrada en una tarea imposible. Pero lo que creo que es muy relevante del esfuerzo de Wikipedia es que sea este esfuerzo dinámico, siempre abierto, nunca cerrado, incluso desde las políticas. A mí me empieza uno con las políticas y cuando va a la última dice, bueno, ¿y entonces cuáles son las políticas? Sí, cualquiera puede ser derogada. Pero de entrada es un esfuerzo por poner, como en el siglo XVIII, un conocimiento que en el siglo XVIII no era claramente este tipo de conocimiento práctico, es una herramienta para que la gente sea más libre. Creo que antes y ahora la idea de contar con elementos cognitivos que le permitan a las personas entender y poder actuar en consecuencia es un elemento fundamental. Y de ahí yo creo que el espíritu, el saber enciclopédico se mantiene y de ahí ciertos criterios que, como lo dicen las mismas políticas, son de sentido común. Si no están fijos, sí tienen que ver con el sentido común en el sentido literal del texto. Es decir, que la mayoría los avale. Lo acaba de decir Ernesto, a lo mejor es una minoría, pero para esa minoría es muy relevante. Y esa minoría participa en un contexto de un todos, en donde hay una vitalidad de ciertos temas o de ciertos tratamientos de ciertos temas, que a lo mejor desde la perspectiva en la que se armó la enciclopedia del XVIII no existía. Un grupo autorizado para hacer esta selección y organización temática. que no había otra manera más que hacerlo así. No había un público, no había un grupo de personas como hoy sí lo hay y creo que por eso vivimos en la mejor de las épocas. Hoy sí podemos hacer un esfuerzo grupal como en ese entonces no se podía hacer. Entonces el saber enciclopédico nunca ha sido tan enciclopédico como ahora. Mira esta parte de la enciclopedia justo lo que más me impresiona es este saber grupal. Es decir, no es un grupo, un conjunto de tres individuos que autorizan qué sí entre y qué no entre. Es el propio debate, la gente la que está diciendo a mí me interesa tener un artículo sobre el pop. ¿Por qué limitarlo a… el pop no es arte, no es alta cultura, no es alta academia. Es un tema de interés común. Cosa que sí, la enciclopedia tradicional, la enciclopedia del XVIII no estaba para temas tradicionales y comunes. Sí tiene una intención más educativa, más formativa y en cierta forma también un poco restrictiva por la cantidad de puntos de vista sobre un tema u otro. La Wikipedia lo que tiene es esto, esta multiperspectiva hace que este conocimiento sea mutable, lo cual es maravilloso porque el conocimiento tampoco es fijo. Descubrimientos científicos suceden cada día, pero también las percepciones, la aceptación o rechazo de uno u otro tema. Esto creo que aumenta este valor enciclopédico tradicional. La Wikipedia lo aumenta por el consenso, por lo que la gente, los distintos grupos pequeños o grandes quieran incluir porque consideran que es importante tanto para su registro histórico, de su propia naturaleza o de su propia historia de vida como para fomentar y compartir con todo el mundo, literalmente con todo el mundo, un conocimiento muy particular, estructurado, organizado, pero que no tiene menos valor que la entrada de la molécula. Tienen el mismo valor porque ambos son partes de una cultura. Creo que esto es lo que lo agradezco mucho, del formato enciclopédico que tiene la Wikipedia en este momento. En tanto, se tiene esta masa que aspira a ser muy universalista, muy total, pienso como Pascal y su esfera, así, desde todos lados, pero eso no deja de ser una estructura, con sus reglas, pero no deja de configurar una estructura. ¿Qué críticas tienen ustedes hacia esa estructura? ¿Cómo la ven desde fuera? Bueno, no puedo decir desde fuera porque también ustedes editan, pero ¿qué nos podrían comentar sobre esto? No deja de ser estructural también y ser una sola forma de poder generar el saber, pero debe haber otras. ¿Cómo ven ustedes esto? Yo creo que en el planteamiento del quinto pilar está una solución a este tema de es esta estructura, pero no otras. Definitivamente de entrada, por lógica, tiene que haber una estructura. Cualquier construcción humana parte de una estructura, no se puede construir sin estructura, eso no existe. Pero en el quinto pilar, cuando se habla de cualquiera de estas normas que no funcione para cumplir la construcción como queremos de este conocimiento, con la recabación de este saber, entonces usa tu sentido común. Entonces, es una estructura, sí, pero dinámica en constante revisión. Y lejos de criticarla, yo apoyaría que es una estructura autoeditable y autocriticable. Y en este sentido, no puede generar anacronismos o esquemas que contrarresten la saludable reconstrucción del conocimiento. Entonces, yo creo que es un reflejo muy claro de no sólo cómo se puede gestionar la información en nuestros días, sino cómo se debiera gestionar toda información en nuestros días. Que hablamos de información y hablamos de otros niveles, por supuesto, el conocimiento, partimos de los datos, luego la información, luego el conocimiento. Pero aquí hay un sano manejo y además una distinción. Cualquiera que edite en Wikipedia se da cuenta de estos niveles, del nivel dato, del nivel información, del nivel conocimiento, porque sea o no sea su intención, está naturalmente navegando en estos esquemas. Entonces, es además una metacognición, además del tema que uno está editando, es una metacognición sobre ese tema. Y creo que naturalmente contiene este factor de reflexión natural que hay en el trabajo que se está haciendo. Que no se tiene, no se tenía ni siquiera en el ámbito científico. El que hacía ciencia estaba haciendo ciencia sobre algo en particular, sin hacer reflexión al mismo tiempo sobre el saber que estaba construyendo. Y cualquier wikipedista tiene esta sensación, tiene esta experiencia, de no sólo estar aumentando el conocimiento, sino estar reflexionando sobre esta construcción. Digamos que toda estructura que se adopta requiere ser cuestionada regularmente. Y por supuesto, la adopción del modelo de la enciclopedia puede ser cuestionada, en buena medida porque hay una serie de asunciones que no necesariamente se pueden mantener en el tiempo. Es decir, por ejemplo, Wikipedia aboga al concebirse como enciclopedia para no ser una fuente primaria. Y sin embargo, es una fuente primaria. Tan es una fuente primaria que hay casos célebres de escritores que incorporan la Wikipedia como una fuente primaria para sus trabajos de creación literaria. Y entonces se convierte en un referencial. Es decir, finalmente al adoptar el modelo de la enciclopedia, también se adopta un modelo de validación del saber. Aunque, digamos, en el fondo, tú estés suponiendo que esa validación del saber no será reconocida como tal. Es decir, todo modelo tiene sus pros y sus contras. De hecho, el anonimato de la autoría de la Wikipedia también genera conflictos. Porque, por supuesto, uno puede escribir cosas sin hacerse responsable o sin asumir una responsabilidad plena. Eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? No se enfrenta... Quizás el problema aquí es que habrá que revisar la concepción de conocimiento que tiene la Wikipedia periódicamente. ¿Se realmente corresponde a nuestra concepción de conocimiento todo el tiempo? ¿Cuándo no? ¿Cuándo sí? Es decir, la Wikipedia vino a ocupar el lugar de las enciclopedias. A mí me queda clarísimo. Es decir, antes una familia gastaba un dineral en comprar, por lo menos una vez en la vida, una enciclopedia. Yo me acuerdo cuando mi madre compró las dos enciclopedias porque además se compraban en abonos. Como la enciclopedia original. La enciclopedia original también salió en abonos. ¿No? O sea, era un negocio a largo plazo. Y le ganó ese lugar. De hecho, tumbó a la que hizo Microsoft. Que ahora no me viene el nombre. Me encanta. Es decir, el futuro de la enciclopedia estaba en el web, claramente. Pero lo interesante es que el que sea libre, el que sea gravita, el que no tenga, la moldó de mejor manera. Pero es exactamente lo que requerimos. Es el modelo que requerimos de conocimiento. Son preguntas buenas y difíciles de contestar. Yo creo que la aportación... No sé si hablar tal cual de democratización del conocimiento porque son temas escabrosos. Pero sí esta forma de producción de calidad por medio de debates, por medio de argumentaciones. Siempre es imposible que haya una mayoría troleando a alguien. Si el otro argumenta mejor, la entrada se queda porque está respaldada con argumentos. Entonces, tampoco es un conocimiento básico y sencillo porque hay un trabajo detrás. Sí, cualquiera podría editar en Wikipedia. Pero hay una serie de revisiones y una serie de discusiones que van a decidir si esto entra o no entra y por qué. Ese por qué es lo que yo creo que es justo el valor en la forma de producción del conocimiento. ¿Por qué esta postura es más importante que la otra? Porque está bien argumentada, está sustentada, ha sido discutida plenamente por semanas, meses, años quizá, en algunos de los artículos más controversiales. Y eso es tan accesible, y la forma incluso en la que está escrita es tan accesible, que le pierdes el miedo como, por ejemplo, desde fuera de la academia. La academia no está acostumbrada a leer textos complicadísimos con el lenguaje espantoso que tienes que tener diccionarios especializados a la mano. Leer Wikipedia no. Puedes acceder en cualquier momento, tanto para una duda básica de qué día nació fulano, como para hacer una primera aproximación al estudio de un tema. Y puedes complementar ese estudio porque el formato está hecho para decir, bueno, y todo esto viene de esta lista de 50 bibliografías. Entonces, revísala. Es decir, aquí, el que no es conocimiento primario yo tampoco estoy de acuerdo, yo creo que sí, para muchos casos, sobre todo cuando es un tema en el que no sabes absolutamente nada, la primera fuente de la referencia es Wikipedia. Un tema en el que estás empezando, no tienes mucha idea, lo primero que vas a buscar es, bueno, a ver qué dice Wikipedia y más o menos me voy orientando y voy a complementar mis estudios o mi objetivo, lo voy a complementar. Pero sí, Wikipedia sigue siendo este referente, cosa que sí, no tenías la enciclopedia en tu casa, que más de cerca ni si no ocupa un librero entero, no se accede a esa información. Aquí sí. Entonces, en ese sentido sí creo que es un poco más democrático, que puede acceder, quien sea que tenga acceso un ratito a una computadora o a un dispositivo, puede acceder a eso, a lo que está allí. No hay que invertir dos años en abonos chiquitos para poder tener el conocimiento en casa. Y que el conocimiento enciclopédico de la enciclopedia en papel es fijo. ¿Cuánto tiempo tardan en cambiar la letra Ñ? La enciclopedia cambia cada día, cada minuto, cada diez segundos. Nada más una cuestión sobre fuentes primarias. Yo creo que una cosa es decir que sea la referencia primaria para un lector, y otra cosa es que la información ahí contenida sea una información de fuentes primarias. Es decir, yo, investigador, no puedo descubrir un virus y redactar en Wikipedia esa investigación. Eso sería fuente primaria. A eso se refiere que Wikipedia no contiene fuentes primarias, sino información que está referenciada en otras fuentes primarias. O sea, son siempre fuentes secundarias. Tratando de englobar la reflexión que tuvieron ustedes, en ese entonces hay un par de cosas que veo para el segundo pilar. Lo primero, entonces, quiere decir que en su lógica estructural y discursiva, entonces, Wikipedia, ayer escuché un argumento que decía que la comunidad de Wikipedia se resiste en absoluto a admitir su papel político, ¿no? Por humildad colectiva, pero lo tiene, ¿no? Ejerce además, si quiere o no. Entonces, me dicen ustedes, o lo logro entender así, que hay entonces una nueva estructura configurándose fuera de primario, secundario y terciario, quizá. Entonces, tendremos que, a nivel pedagógico, rehacer qué tanto es primario y secundario. A mí me pasa que leo artículos continuamente que están en la barrera de lo primario y lo secundario, ¿no? Entonces, será necesario, esa es la primera pregunta, será necesario rearticular ese pensar pedagógico de primario y secundario? Y la dos, pasando al siguiente pilar, lo neutral. ¿Tiene un ser humano la capacidad de verse desde fuera para tener esa versión purificada de los hechos? ¿Qué les produce esa noticia? Creo que será lo que nos va a dar chance el segundo pilar, nada más por el tiempo que tenemos, pero ¿qué piensan estas dos ideas? De la primera, yo pensé inmediatamente en un artículo sobre una película, un artículo, porque una de las cosas muy interesantes que tiene la Wikipedia, es que no deja fuera la cultura pop, por llamarla de una manera así como dice, ¿no? No está fuera. Tú puedes hacer un artículo, y hay artículos sobre acontecimientos televisivos, ¿no? Es decir, en fin, un programa de televisión, un evento que pasó en la televisión, una entrevista que se hizo en la televisión y se hizo famosa, etcétera. La pregunta es que esos artículos de Wikipedia, ¿qué son? ¿No? Porque ciertamente no son una fuente primaria en el sentido de un artículo académico, porque nadie va a escribir un artículo académico sobre eso. O por lo menos nadie lo ha hecho todavía. En algunos casos, bueno, sí, porque tú... En historias se hace todo. Yo lo sé, los historiadores hacen todo. Exacto, pero los ignoramos ya. Pero, digamos, en muchos casos la Wikipedia no refleja esos artículos primarios, ¿no? Y entonces se convierte en una fuente primaria para conocer acontecimientos o fenómenos culturales que normalmente no forman parte del saber académico. Ese es un fenómeno que hay que considerar, y que por lo tanto la posiciona. Es decir, que haya una entrada sobre un presidente vigente o un expresidente que es polémico y sobre el cual todavía no se escriben artículos históricos o académicos porque... ¿No? Sino artículos periodísticos que nunca han ocupado el lugar. Bueno, ocupan el lugar de fuentes primarias en ciertas áreas, pero que no lo son. Es decir, ¿qué pasa ahí? ¿Qué clase...? ¿Qué lugar ocupa la Wikipedia? Entonces, claro, esto nos lleva al problema, además de la neutralidad. Después de trabajar muchos años en un periódico, a mí me queda clarísimo que la neutralidad no existe y que ni siquiera como esfuerzo personal la neutralidad existe. Entonces, ¿qué sí puede existir? Es decir, ¿qué cosa es lo que sí puede existir? Porque hay que pensar que la comunidad Wikipedia tiene una posición política sobre muchas cosas. A veces no expresa. A veces más por la voluntad de formar parte de una comunidad que acepta como una serie de valores, presupuestos e ideas acerca de la sociedad, la vida y el conocimiento. De manera que incluso la neutralidad de toda la comunidad Wikipedia está comprometida. Lo único que queda, por supuesto, es la revisión constante, es decir, el juego con el tiempo. Porque además, como suele ocurrir en muchas cosas, conforme pasa el tiempo cambiamos de opinión respecto a lo que era. Entonces, el tiempo jugará un papel importante en la generación de neutralidad. La neutralidad es algo que finalmente se producirá a lo largo del tiempo. Por otro lado, una revisión constante de qué clase de valores ha asumido la comunidad y cómo está reflejada en la... La otra, y con esto yo acabo, que es un tema que me preocupa, es que, por ejemplo, Latinoamérica es un consumidor neto de contenidos, pero no es un productor de contenidos. Es un productor muy lento de contenidos. De manera que muchos artículos de la Wikipedia responden a la opinión, no, digamos, de la producción de conocimiento de una producción latinoamericana, sino probablemente española. Y a veces se nota en el lenguaje, en el énfasis, etcétera. Es decir, aún en eso hay comunidades marginadas. Claro, por un lado, tenemos que producir más contenido en español desde Latinoamérica, es decir, entrar al debate y ganar las posiciones. Pero por otro lado, Wikipedia tiene que estar revisando constantemente a qué comunidades está... Digamos, a veces puede estarlo haciendo Wikipedia por alguna razón, quizás no detectada, a veces porque la cultura propia de una comunidad no permite que se acceda. Bueno, la bien pileno en la neutralidad es que coincido con Ernesto. Como ser humano creo que es imposible tener neutralidad. Creo que es más un acuerdo, es más un consenso. No es neutral, es... Bueno, después se discutió, se debatió y llegamos a un consenso de que este es el contenido que vamos a producir, el que vamos a enseñar. Y este va a ser hoy. Pero si mañana alguien llega con una argumentación mejor, el contenido será distinto. Entonces, yo entiendo neutralidad, así como está escrito en los cinco pilares, como no ser extremista, no llegar a extrema derecha, extrema izquierda, o no abogar explícitamente sobre tal o cual partido político, etc. sino negociar, articular una forma de pensamiento que sea inclusiva, incluya a todo el mundo, con la mayor cantidad de vistas posibles, la mayor cantidad de aproximaciones, la mayor fidelidad posible, pero yo no creo que eso sea neutral, creo que es consensual. Quizás yo cambiaría esa palabra. O a lo mejor tiene que ver con enriquecer los sentidos de neutralidad. Yo me pongo a pensar en cuando a los alumnos se les pide escribir artículos, si estás trabajando con alumnos y haces énfasis en el tema de la neutralidad. Ahí es donde ves, si bien la imposibilidad de alcanzarla al 100%, si ves la pertinencia de que ésta sea uno de los pilares. Porque lo que sucede en la disposición del estudiante frente a un tema determinado, y claro que hay temas más fáciles de ser neutrales que otros, hay otros casi imposibles, hay otros muy fáciles, pero el alumno toma una perspectiva que automáticamente lo aleja del tema y lo hace integrar a muchas otras voces para poder redactar ese artículo. Esa sola experiencia pedagógica es la que me hace sentido y por la que yo sostendría, si a lo mejor es otra palabra, no creo que podría haber consenso, pero finalmente es un pacto el que hacemos para decir, aquí están en la medida de mis capacidades y a mi alcance, están todas las opciones con las que yo pude contar para elaborar este artículo en el caso de que se esté escribiendo un artículo más. Y a lo mejor el tema es más o menos político, perdón, polémico, y creo que eso hace que los alumnos se interesen más en ciertos temas, pero al mismo tiempo les plantea retos a los alumnos y a cualquier wikipedista que está trabajando un tema. Entonces, yo creo que tiene que ver con no un logro, es decir, haber logrado ser neutral, sino como una disposición subjetiva en el tratamiento de todos los temas. Y yo creo que en eso podríamos estar todos de acuerdo. Están maravillosas esas ideas que han acumulado acá. Tratamos de avanzar para que podamos cubrir casi todo, nos queda poco tiempo, pero yo les pregunto, en su devenir, en sus ideas, en su reflexión, Wikipedia lleva el eslogan, incluso en su actuar jurídico, administrativo, de todo tipo, llévalo libre por delante. A ustedes, ¿en qué les ha hecho más libres Wikipedia? ¿Cómo podrían percibir Wikipedia libertad? En su persona y en su pensamiento, en su manera particular de apreciar el mundo, ¿ustedes creen que les ha hecho más libres? Si existe esa libertad de Wikipedia, y por el tercer pilar, digamos, lo hago. Muchas cosas. Soy directora de una biblioteca y vivo constantemente en estos dos mundos, ¿no? En hacer referencia a recursos de acceso libre y en hacer referencia a recursos de suscripción, que además son cantidades millonarias las que se invierten en estos recursos. Y uno se pone a pensar justamente en temas tan básicos como los derechos humanos, ¿por qué ciertas personas tienen acceso a esto y otras no? Y además, pues eso es una cadena, las personas que tienen acceso a esto van a tener tal desarrollo que les va a permitir seguir teniendo acceso a otras cosas que las personas que no tienen acceso, en fin, no lo necesito desarrollar más. Entonces, para mí es una cuestión de tipo moral básico, ¿no? Y siendo una miembro de una institución académica privada, pues todavía me representa una responsabilidad mayor, siendo primero que nada una mexicana. El modelo que para mí propone Wikipedia en la gestión de información tiene que ver con la posibilidad de que, por lo menos para mis alumnos, si ya tienen ese privilegio de estar en una universidad privada, al menos tienen que tener una respuesta social frente a este privilegio. Y la respuesta está en trabajar con Wikipedia. O trabajar con cualquier otra gestión de conocimiento que pueda publicarse. Desde antes de yo empezar a trabajar con Wikipedia, tenía esto muy claro, ¿no? La aparición de YouTube, por ejemplo, fue una gran plataforma para que, no sólo pedagógicamente los trabajos de los alumnos tuvieran mayor relevancia al ser publicados, que no era lo mismo hacer cualquier cosa, hacer algo que va a ofrecerse al mundo, ¿no? Entonces, ya desde ahí tiene una relevancia académica, pero sobre todo tiene que ver con una responsabilidad social impostergable. Y creo que principalmente para los estudiantes universitarios y más para los estudiantes de universidades privadas. A mí lo que me gustaría decir es que es fascinante cómo de pronto uno puede participar en la voz que los demás van a tomar para conocer algo. Porque normalmente, en mi caso particular, que me dedico a puros filósofos que nadie conoce, o que la gente, con excepción de Jordano Bruno, que todo el mundo lo quiere, a todos los demás como que no. Y claro, normalmente tú tienes que recurrir a voces que hablan de ellos para presentarlos, que son voces autorizadas y que dicen lo que creen. Y es fascinante cuando tú puedes entrar y modificar y agregar en una página algo que todos los demás van a ver. Es decir, que puedas influir de alguna manera en algo que no es privado, sino público, que no es individual, sino colectivo. Es decir, que puedas sumar tu voz a otras voces y por lo tanto hacer llegar una visión, una idea, una información acerca de... Por ejemplo, en mi caso, ha sido muy satisfactorio, liberador, diría yo, poder agregar todas mis referencias y mis fuentes, por ejemplo, a la página de Fichino y de Pico, porque eso me ahorra mucho trabajo de tenerla y decir a mis alumnos, ya, 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 ¿no? Lo remito a la Wikipedia y me ahorro muchas explicaciones. Pero yo sé que no solo son mis alumnos. Es decir, que es una aportación general que además le da visibilidad a aquellas fuentes académicas que son poco consultadas, etcétera. Y, digamos, como experimento colectivo es lo que me parece increíblemente liberador, ¿no? Y en ese sentido, que el conocimiento sea libre, es decir, que lo que yo aprendí, lo que yo hacé, pueda ponerlo ahí y que pueda ser conversado, modificado, agregado, ampliado, incluso suprimido por otros, forma parte de una experiencia, una experiencia de libertad profunda. Bueno, sobre todo, además, en un... Aquí en México todos los días se está saliendo un nuevo caso de plagio. Yo no sé por qué todos son historiadores, pero es... Cada día es un nuevo... Todos por culpa del conocido. Por culpa del conocido. Todos por culpa del conocido. Todos son nivel 2 y 3 y así, ¿no? Pero, este... ¿Cómo se llama? Es interesante algo que no puedes plagiar y que no puede, este... O para lo cual el plagio no tiene... No tiene sentido. Ustedes quieren decir que algo está bien, ¿eh? Que algo tiene valor aquí. Es que es una libertad comprometida. Es decir, no... O sea, yo estoy poniendo lo que yo conozco, lo que yo sé, en la central. Y el que no lo estés firmando, yo no creo que sea un acto de... O sea, creo que sea un anonimato por cobardía. Es decir, yo lo sé, tómalo. Si te sirve, perfecto. Si no, pues vete a tu entrada o edítala. Pero es esta libertad de poder escribir, de poder difundir y compartir con millones de personas tus puntos de vista, tus estudios, lo que tú produces, es... También te obliga a que no escribas cualquier cosa, a que no produzcas cualquier cosa. Y además el que te evite... Te evitan la opción de... No solo de que nadie se va a plagiar de qué pedía. Sería absurdo que alguien se plagie algo que es un conocimiento abierto, público y para todo el mundo. Pero sí es cierto que los editores tienen ese compromiso de no poner porquerías, por minimizar la palabra. Sino que es tanto lo que puedes hacer que al mismo tiempo te motiva a hacerlo bien. Aunque no vayas a tener un reconocimiento porque no vas a firmar el artículo, está ahí. Y se va a quedar ahí hasta que alguien argumente mejor. ¡Gracias!